Recuperemos juntos nuestro patrimonio cultural. El terremoto sí se sintió fuerte. De hecho, nosotros, yo estaba trabajando por este lado, cuando empezó el terremoto, nos venimos acá. No, o sea, sí fue fuerte, porque la torre se movía. Se movía, nosotros decíamos, en cualquier momento se va a venir abajo. Pero, gracias a Dios, no pasó, ¿no? Cayó un poco del aplanado y unas grietas que tiene en la enfrente del templo. De hecho, ahí tenía unas aberturas, unas cuarteaduras. En la parte de arriba, pegado a un muro, digamos, de frente, muro derecho, estaba una grieta. Y esa grieta, pues, es lo que ya los albañiles también ya concluyeron, creo, sus trabajos allá. En el campanario, lo que es la torre, donde están las campanas, hay unas partes también que se agritaron. Sí, y ahí es donde están ahorita trabajando los señores. El encargado, el que estaba encargado de la obra, nos dijo que venía por parte de INA. Es el que dijo que ya venían y lo que querían es darle prioridad para que no se suspendieran los cultos, ¿no? Disculpe, los religiosos que hay, ¿no? Y es por eso que, pues, sí, de hecho, a través del sismo se quedó cerrada, ¿no? Y muchos preguntaban, ¿por qué se cerró el templo, no? Si está muy afectada o cómo. Pero ya comentó el presidente de aquí, que estaba en ese momento, que habían metido un escrito ahí, ¿no? Para, vinieron a supervisar, vinieron a ver y apenas le iban a dar el veredicto. Pero ya, cuando nosotros recibimos, luego vino el señor que está encargado de la obra y nos dijo que ya iban a empezar a los trabajos de restauración, porque lo que querían es que se le diera prioridad, ¿no? Que ya se hicieran los trabajos rápido. Pues ya, como ven, ya, ya se está avanzando bastante. Se está avanzando bastante en el trabajo. Ya nomás falta la parte de arriba del campanario. Pero ya avanzaron bastante.